Al parecer la fama de Yalicha Aparicio molesta. Un grupo de actrices mexicanas se han organizado en un chat de WhatsApp para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC que la protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón, no sea nominada en la categoría de Mejor Actriz en la siguiente edición del Premio Ariel. D. Acuerdo a Rosana Barro, coordinadora de invitados en la Academia Mexicana, aseguró en Twitter que este grupo de mexicanas están organizando un boicot, es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más, escribió Barro. Así fue el increíble encuentro de Yalicha Aparicio con el príncipe William Ante. En el tuit, la directora de cine María José Cuevas consideró que se trata de una aberración que parte de la ignorancia y de la envidia. Consideró que la AMACC no hará caso a la petición. ¿En la historia de los arieles ya han premiado andu actores o no? La jaula de oro. Por ejemplo. ¿Qué feo que exista tanta doble moral entre los colegas? ¿A qué le tienen miedo? Cuestionó Cuevas en Twitter. Hasta el momento la AMACC no se ha pronunciado sobre el presunto boicot contra Aparicio. Ellas serían las actrices. El canal de YouTube VayaVayaTV filtró los nombres de las actrices que estarían en contra de Yalicha. Son Blanca, Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zabaleta, dijo el conductor Gerardo Escareño. ¿Y qué dicen? En Eres, mejor que se reúnan para ir a un taller de actuación.